El cuerpo de una persona muerta por disparos de arma de fuego fue localizado en la colonia Cimental la tarde de este martes. En el suelo de la calle Revolución quedó tendido el cadáver de una persona quien en vida llevaba el nombre de David Robles Pérez, de 40 años de edad, quedando su cuerpo tendido entre la banqueta y la vialidad sobre su biciclo. El reporte de los hechos se registró alrededor del mediodía de este martes, cuando una persona que se encontraba en la zona reportó a través de la línea de emergencias el hallazgo del cuerpo de una persona tendida sobre su bicicleta y sobre una gran cantidad de sangre. Al sitio rápidamente arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes llegaron al lugar y tras declararlo muerto, se dio paso a los agentes de la policía municipal, quienes resguardaron la escena para la llegada de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia, quienes se encargaron de hacer el levantamiento de evidencias. De momento solo se conoce que David Robles, de oficio mecánico residente de Villas del Campo, se trasladaba sobre la vialidad cuando fue impactado por disparos de arma de fuego por un desconocido, ocasionándole una herida que la atravesó de lado a lado, con entrada en la parte de la espalda y el cuello, lo cual ocasionó una gran cantidad de sangre en el lugar. Al sitio llegó un conocido del hoyo exciso, quien refirió que era una persona trabajadora, responsable y que no tenía problemas con nadie, por lo que se desconocía por qué tuvo tan trágico final y que probablemente el presunto asesino se pudo haber equivocado.